para garantizar el acceso a un médico de cabecera. Yo creo que quienes no dejan de lado lo que pasó hace cinco años son ustedes, perdóname, porque son ustedes quienes impulsan una reforma del Código Penal. Le decía que hace cuatro años cuando comenzó... Con este argumento de que va a contribuir a la convivencia en Cataluña, que no sé... a mí me gustaría que usted me lo explicase. O sea, ¿cuál es la relación causa-efecto entre modificar el Código Penal, eliminar el delito de sedición y que mejore la convivencia entre los catalanes? ¿Por qué? ¿Usted no cree que la política ha mejorado la vida en Cataluña? Yo creo que sí. Yo creo que la sentencia del Supremo ha mejorado la situación en Cataluña, sí. Bueno, yo creo... Yo creo que no estaríamos en esta situación si no hubiera habido una investigación judicial, un procesamiento, un juicio, una sentencia. Yo dudo mucho que el señor Junqueras estuviera en la posición en la que está hoy si no hubiera sido condenado por sedición. Sin duda. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido en su trabajo, sin duda. Pero la política tiene la obligación de trabajar por la convivencia. La política y el sistema democrático son las herramientas que nos hemos dado para... ¿Pero por qué eliminar la sedición, mejora la convivencia entre los catalanes? Bueno, lo que hacemos es homologar este tipo para armonizarlo en el contexto europeo. Creo que eso facilita la convivencia. Y además, insisto, lo estamos haciendo por los canales democráticos. Es que en este país se saltaron las reglas. Se permitió que se saltaran las reglas. ¿Cómo que se permitió? En este país se saltaron las reglas. Se saltaron estos con los que ustedes están pactando ahora, ¿sí? Sí, sí. Y a los que hemos reconducido para que acepten las normas democráticas. ¿Y? Hombre, me convendrán conmigo que este gobierno puede presumir de haber mejorado la convivencia entre Cataluña y el conjunto de España. Y muy especialmente, porque todos tenemos conocidos, amigos, que sufrieron, no en el ámbito político, sino en el ámbito personal, sufrieron ese desgarro en Cataluña y que hoy celebran que no estén en esa situación. Y también, por supuesto, no en el ámbito personal. Y también, por supuesto, no en el ámbito personal. Y también, por supuesto, no en el ámbito personal. Gracias.